¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Seguimos acá con las misiones de Rovellón y ahora vamos a hacer una misión que sería buscar hongos Básicamente esta misión es re fácil, tenemos que buscar lugares donde haya hongos Le aconsejaría que caigan a donde voy a caer yo que sería a la Alameda Afligida Que sería acá por ahí, en esta parte por acá, siempre hay hongo ahí Bueno, vamos yendo para allá gente Bueno gente, como les dije, hay que caer justo ahí donde lo desmarqué Ok, vamos yendo para allá Ahí donde les marqué hay muchos lugares para conseguir hongos, también pueden conseguir justo atrás de la estación de servicio Está por ahí, pero nosotros vamos a ir justo acá porque siempre hay hongo acá y también hay atrás por ahí Ok, vamos por acá, dije, para no confundirlo Tenemos que quedar acá A ver Puta, tenemos un montón de hongo La cosa es que podemos consumirlo o podemos agarrarlo Una de dos puede ser El otro yo, puta, necesito pudo, nada más Nosotros tenemos que consumir dos hongos y listo, con eso sería gente Espero que les haya gustado el video Suscríbanse, denle like, comenten Y nos vemos en el próximo video gente Muchas gracias, chau Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video